Música Hola, hoy les quiero enseñar este álbum que hice para una parejita, la que quiero muchísimo lo he puesto así, dos bolitas aquí por delante así, una mariposa, unas florecías, unas cintas y por dentro sería así aquí he puesto esto aquí si quitamos el tag, se abre y sale como un pop-up aquí tiene para otra foto y para cerrar lo ponemos esto y ya está aquí están los dos y aquí si abre, se abre otro más aquí otro y aquí están cerrados con imán y aquí está y aquí está y esto es todo, espero que a esta parejita le guste este álbum mirad, por aquí es así gracias por ver mi canal en el próximo vídeo pondré los pop-ups que tengo pendiente por hacer y aquí está y aquí está con imán se Watching se Enrique y aquí está con imán y aquí está y así